¿Cuáles son los productos provenientes de la pesca y la agricultura? ¿Cuáles son los productos provenientes de la pesca y la agricultura? ¿Cuáles son los productos provenientes de la agricultura? Si vemos ahí la parte azul, es la generación de valor en función a los que ven en verde, que a la mano izquierda está la pesca y a la mano derecha está la agricultura. Es la conjugación de todo ello que da a las flechas que ven ahí, no en el color rojo, en el color rojo tenemos que trabajar muchísimo, porque ahí estamos hablando de los descartes. Pero finalmente el objetivo principal es que la alimentación se convierta en nutrición y en subutilización. Y por eso tenemos que alinear nuestras políticas nacionales en función a este marco conceptual. ¿Cómo es que controlamos las líneas rojas? Si la alimentación lo que significa son mínimas y lo que no debemos detener es mínimas, es aprovechamiento del 100% de los productos realmente capturados. Bien, acá vemos el crecimiento del consumo mundial con referencia a los mercados y carnes. Si bien ustedes vean la cifra y vean la columna, van a ver ustedes que la línea de crecimiento va a 64 kilos por persona. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que la agricultura ya está avanzando a pasos agregatados y vemos que la proyección que hay ahí es geométrica. Bien, entonces aquí vemos el crecimiento muy importante de la agricultura y vemos el destacamiento que está viendo en cuanto a la relación que está viendo con la peca. Bien, esto refleja que el mundo ya tiene un consumo per cápita de 20 kilos y la conjugación entre peca y agricultura, lo más importante, ya sucedió. Ya sucedió. ¿Cuál es la expectativa de la importancia social y económica? Es que este mercado, hoy, son 818 mil millones de dólares. Si no, ¿cuáles son sus componentes? Vemos cuál es la parte de pesca y cuál es la parte de agricultura. ¿Cómo es que cuando llegan los procesos primarios, tanto secundario, en la distribución hay toda una comprobación? En Perú estamos en 3 a 3,5 mil millones. Por lo tanto, estamos muy listos para incrementar las exportaciones para el sistema. Esto que está reflejando acá es que tanto la agricultura y la pesca están iguales, lo pronosticaron en 2012. Y ahora, el nuevo pronóstico, en el 2030, es de que la agricultura va a tomar el 60% de la agricultura. Todas estas prospectivas que se están dando son lo que ya son la realidad. Entonces, en años hipotípicos, en los cuales se ha trabajado la FAO, que dice, hay un cambio que es en la agricultura. La agricultura, que es lo que se está dando como perspectiva y evaluada. Y la expansión del uso de residuos de pescado en el proceso de harina y aceite de pescado. Los resultados de las operaciones unitarias y tecnológicas que están habiendo en las líneas de proceso, resultan los residuos. Y esos residuos van realmente a los procesos de harina y aceite de pescado. Que manifiestan que la agricultura es una actividad en la cual nosotros estamos enfocando y viendo que es de alto riesgo. Está pasando a Asia, que tiene toda la potencialidad. A Asia, en su conjunto, en China, en su conjunto, son 65 millones de toneladas. El cambio acelerado, en la preferencia de los consumidores en China, tenemos que estar muy atentos. Ese mercado chino es por qué nosotros hoy, como país, ya nos estamos preparando para poder ingresar con el mercado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que direccionar nuevos dichos de mercado, porque estamos cambiando de matriz. Estamos viendo un cultivo extensivo con un cultivo intensivo. Luego vamos a tener una mejora en la productividad de la pesca de fracturas. Lo estamos viendo ahorita con la exposición de la aceleridad. ¿Cómo es que vamos agresando el manejo que tenemos de la materia prima? Ya estamos en 4,0. ¿Sí? Hace 5 o 10 años allá estaba en 4,3, 4,4. Y los impactos del cambio climático, la de productividad de la pesca, es algo que nos va a tener muy complicados. ¿Sí? El problema del cambio climático es que la gradiente de temperatura antroloficada para el 2050 son dos grados positivos. Cuando tenemos este problema vamos a entender muchísimas situaciones. El mar peruano carece de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos demasiada presión. Es por eso que los factores ambientales nos están atacando ahora. Nuestro mal es muy rico, pero tiene muchos efuácidos que no los estamos viendo, pero todos los tenemos en la fase. Y esos son los alimentos de la carga. Bien, las conclusiones principales a las expectativas a 2030, de acuerdo a lo que estamos comentando, es que la agricultura producirá el 2 tercios del pescado para el consumo humano. China consumirá cerca del 40% de los pescados y mariscos. La producción de tilafia y camarón se duplicará entre 2010 y 2030. Eso es lo que estamos viendo de la agricultura. Y las carpas y molucos tendrán incrementos importantes en los heladas. La agricultura crecerá más rápido que en India. América Latina, ahí está Perú, ahí está Brasil, ahí están las expectativas de desarrollo, de dónde va a venir, digamos, la soberanía alimentaria. Y el sureste de Asia. Bien, los grandes flagelos, ya lo escucharon ustedes, que lo que está ocurriendo, por supuesto, es el gran problema que tenemos en el mundo, de 835 millones que tienen un problema. Y en el otro lado tenemos 500 y 1.500. O sea, malditos. Esas son cifras realmente malditas. Y que está siendo en línea con ello el mundo. Ahora todos estamos atribuidos al desarrollo sostenible. Esos tres valores fundamentales que va a dar a la interrelación y la convergencia. Es para que justamente tengamos ese enfoque en el cual nosotros estaríamos basados en nuestros valores de desarrollo sostenible. Y miren, ya también tenemos objetivos. De esos objetivos, el número 2 es el que nos ocupa todo el mundo, hambre cero. Perú está alineado, digamos, en los objetivos de desarrollo sostenible. Y bien, ahí tenemos la riqueza de Perú. Sí. Una hermosa foto. Perú, somos excelentes pescadores. Sí. ¿Cuál es la riqueza? Lo que tenemos que hacer, ello, y tratar de integrar a consumo directo y a través de los ingredientes maridos también. Miren ustedes esas tasas que estamos viendo, cómo es que está habiendo el tema de cómo va bajando la prueba, pero siempre estamos hablando ahí de promedios. ¿Por qué? Esta es la realidad del país. En el anterior salían promedios. Y miren ustedes esas diferencias. La línea azul es lo que debe ser el tópico de la línea crítica. Miren ustedes todos esos departamentos. Eso es lo que debemos atacar. El programa Comer Pescado, ¿qué le está faltando? Le está faltando oferta. No tenemos oferta. ¿Qué hay que hacer para que haya oferta? Ese es el trabajo que hoy le hemos dejado sobre la mesa, justamente en ese evento que estamos realizando. ¿De qué manera usamos la inteligencia y el conocimiento técnico para poder, digamos, aportar este evento? Bien, ahí lo que estamos teniendo son los principales recursos que manejamos como país. En la línea izquierda, está la línea izquierda. ¿Sí? En la presentación que nos vieron anterior, ya habíamos llegado a niveles de 120.000 toneladas. Sí, pero no es así. Miren ustedes cómo está llegando a la parte izquierda. ¿Cómo se le va cayendo ello? Y va cayendo porque no estamos aprovechando las condiciones que tenemos de esa potencialidad de tener una especie hidrobiológica que lo que estamos viendo es aceptable. ¿Correcto? Ya tenemos en volumen 5 millones de toneladas. ¿Qué hay que hacer con ello para tratar de aportar la brecha de lo que estamos viendo? Todo lo que vamos viendo a lo largo de la porta, que está al lado derecho superior. 450.000 toneladas. Sí. Ahora, ya estamos consumiendo más o menos el 15%. Y eso es trabajo, ya lo perfecto. Hace 6, 7 años era 10%. No estaba sobre la mesa, porque es el uso de la porta. Se disfrazaba. Ahora sí te ofrecen semiche de pota. Ahora sí te ofrecen los tacos de pota, antes que los disfrazaban por pulpo. Correcto. No es que estaba mal, lo que era un fraude por el precio. Nos daban pota por pulpo y los borramos por pulpo. Pero realmente eso ha facilitado también y todos los desarrollos que está haciendo publicado en función a ello. Es muy importante el Furel y la caballa, sí. Pero lamentablemente ahora por situaciones ambientales no la tenemos que hacer. 2002 se hizo un corte de ello y se dijo a partir de esta fecha consumo humano. En aquella época la tonelada de Furel y caballa costaba entre 35 a 50 dólares. Un estado frecuenteo. Ahora estamos hablando de 3.500 dólares. Y tenemos situaciones muy buenas. Lo que estamos viendo a los costados es el atún y la parte inferior. ¿Cómo es que tratamos de poner el valor en el atún? Pero eso ya van a otros mercados y otros... Igual en Perico, igual en Merrusa. Por ejemplo, la Merrusa, que en el año 75 hicimos el cambio de matriz. ¿Cómo la traemos la Merrusa? A Granel. A partir de 75 la traemos en cajas con hielo interpoleado, bodega refrigerada, isotérmico. Y no tenemos ningún problema para ellos, la Merrusa. Una sobrecaptura se ha recuperado la Merrusa. Eso y ahí debemos de replicar el efecto espejo hacia la suerte. Esta pesquería gestionada adecuadamente con un seguimiento científico biológico por el Instituto del Mar del Perú, con reconocimiento internacional. Lo que ocurre es que no tenemos el conocimiento técnico y nos convertimos en mediáticos. ¿Cómo es que se lleva y cómo es que es auditado? La diferencia es que tiene una velocidad de reproducción de 9 meses y un tiempo de vida de 3 años. Lo que hay que ver es que cómo conjugamos aquello y cómo hacemos el cambio de materia. Bien, hay tantas potencialidades, tanto en aminoácidos, esenciales, en la torta de la región, esenciales, que el ser humano no es capaz de hacerlo y lo tiene disponible en la choqueca. Y los ácidos brazos que están al costado de los hombres. Esa potencialidad también podemos arreglar directamente. Este gobierno ya ha enfocado, que tengo yo que metas al 2021. Estamos hablando de 33 millones de personas al 2021. Y dice, sin pobreza, ¿cómo es que formularon las políticas hoy para poder hacer el cambio de materia? Todo ese esquema que estamos viendo es reducir la pobreza a menos del 10% de la población total. Así que, este es compromiso de este gobierno. ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera, de cómo y hacemos el uso adecuado de la parte técnica y científica? Y bien, acá estamos poniendo dos aportes al debate. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Integrar la seguridad alimentaria y nutricional por el uso de la pesca y la agricultura? ¿Cómo es que somos capaces de que el Plan Bicentenario Perú adquerece adecuadamente? Ahorita tenemos una disponibilidad de que el 10% puede venir con daño mecánico y 40% puede ser o uso preferencialmente no alimentario. ¿Qué mensaje me están dando a mí si yo fuese parte integrante de sus organizaciones y que me digan que yo puedo al 50% descartar? No estamos en línea con las políticas globales que estamos dando. El mundo está diciendo no a los descartos, sí a los recibos. ¿Cómo de aquella manera podemos integrar? Luego, contribuir al disfrute, lo dijimos acá, hemos convergido en eso, la nutrición, el bienestar de todos los peruanos, la inclusión. ¿Qué hay que hacer? Un cambio de la cadena de valor. Investigación, desarrollo y innovación que nos va a llegar a un cambio de matriz productiva. Yo no puedo hacer conservas de pescado si no tengo un inventario en congelado. El mundo hace conservería de pescado en congelado. Con ello voy a tener yo sostenibilidad de la cadena de valor. Si yo no tengo inventario, no tengo la primera parte, cuando yo era la parte conceptual donde interactúa, la seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria y la nutrición. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es que trabajamos ahí? ¿Cómo es que metimos ahí en políticas? Luego, estamos diciendo, promoción del consumo, educación alimentaria y nutricional. Red de distribución de los alimentos pesqueros. Si no hay oferta, los esfuerzos que estamos haciendo como a comer pescado, no estamos tangibilizando el producto. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer con ello? Diversificación del portafolio. Envitidos sí podemos hacerlo. Hace los años 70, 75, los que estamos viendo son congeneracionales conmigo, sabía que había vicarica. Y la vicarica se hacía de carne de gallento. ¿Conoce en eso? Claro. ¿Se acuerdan? Y luego el carne de ballena pasó a Merrusa. Y luego de Merrusa pasó a Pesosador. Y luego se fueron los abuelos desde acá. Pero sin embargo, el Instituto Tecnológico Pesquero tiene esa tecnología. ¿Por qué no utilizar ello y darles justamente los motivos? Europa, ¿qué ha hecho? Tempatizados. Hace 50 años se le dan naves a lo mismo. 50 años. Ahorita están pensando cómo se hacen el cambio de matriz. Y luego tenemos lo que deja de eso. Y bien, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional debería poder durar 52 semanas. Si hablamos de agricultura, y acá está el doctor Christian Berger, no le puedo dar asusos. Alivines 9 meses de alimento y 3 meses lo dejas en el aire. Porque el programa está desarrollado de esa manera. Nosotros, día escolar, estamos en el momento. Sí, pero damos 9 meses. Y 3 meses no tiene nada. Si eso hicieron, o sea, agricultura se puede. Por lo tanto, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe colecturar las 52 semanas. Y ahí tienen que interactuar los tres niveles de gobierno. ¿Sí? Los goles tienen que estar presentes de todas maneras al costado de la Comercia y al costado de Jaleo Berger. Y el otro nivel, el local, para decir, de alguna manera, articulemos logísticamente todo lo que estamos comentando y convertirnos en una realidad la oferta que podemos tener presente. Demanda hay, oportunidades de negocio hay, mercado hay. ¿Sí? Que de qué forma nosotros podemos ello llevarnos en políticas y acciones. ¿Quiere seguir hablando? ¿No? Pero mejor le decimos, bueno, muchas gracias.